A partir del mes de junio, del cobro de la liquidación de junio, se va a implementar el aumento del 30% de las asignaciones que cubre tanto asignación universal por hijo, por embarazo y asignaciones familiares. Quienes cobran asignación universal y por embarazo van a cobrar a partir del mes de julio. Y se les va a ver el aumento reflejado a quienes cobran asignaciones familiares desde agosto porque se liquida con dos meses de atraso. Este aumento va de los 644 pesos que estaban cobrando hasta el momento a 837 pesos. Además, la idea es garantizar a través de una ley que estos aumentos, más allá de un cambio de gobierno, sigan en el tiempo. Si hay una continuidad. Sí, creo que esa es la mejor noticia hasta el momento. Porque si bien la asignación universal por hijo y luego por embarazo están garantizadas por ley porque primero se aprobaban por decreto de necesidad y urgencia y al pasar por el Congreso están garantizadas por ley. Esta posibilidad de que sean, a través de este proyecto de ley que se presenta, que sean garantizados los aumentos por ley de movilidad, al igual que las jubilaciones y pensiones. Recordamos que por la ley de movilidad jubilatoria, dos veces al año cuentan con los aumentos en los meses de marzo y de septiembre. Y el cálculo del aumento se realiza en base a distintas variables del movimiento de la economía del país. Entonces esto va a permitir que los aumentos se equiparen con los mismos aumentos de las jubilaciones en el caso de las asignaciones por movilidad automática en los meses de marzo y de septiembre y que esté garantizado un aumento equitativo para las jubilaciones y no que con el tiempo se licúe ese aumento. Porque si nosotros dejamos librado al azar de cualquier gobierno o de cualquier intención política el aumento, puede que sí, y la asignación siga corriendo porque está garantizada por ley, pero si no la aumentamos eso puede que se diluya en el tiempo. Entonces creo que esta es una muy buena noticia. Últimamente contamos con el apoyo de todos los sectores políticos aún, de los que en su momento habían desfenestrado esta política de Estado, de inclusión a través de la asignación universal por embarazo. Hoy todos coinciden, celebramos que hayan madurado ese debate y quienes no lo maduraron sin lugar a duda van a apoyarlo, confiamos porque sería atentar contra los intereses del pueblo en su conjunto. Entonces confiamos que en los próximos meses va a estar aprobado por ley este aumento garantizado por movilidad automática en el caso de las asignaciones. Sí, no se trata solo de una prestación económica, sino como decís vos, nos permite nosotros desde el Estado estar presente en materia de educación, garantizando la escolarización, en materia de salud, garantizando controles anuales de salud, garantizando que se cumpla con la totalidad del calendario de vacunación, que es muy completo en la región. Nosotros contamos ya con 19 vacunas en la región. Nos permite también la posibilidad de que estén contenidos los chicos, de que, bueno, la Presidenta misma mencionaba algunos datos de informes que dicen que la mayor parte del dinero proveniente de la Asignación Universal es destinado al consumo de alimentos primarios y de pañales. Esto creo que da una respuesta muy clara a quienes decían en aquel entonces que el dinero de la Asignación Universal se iba por la canaleta de la droga y del juego. Sin embargo, las familias han podido mejorar la calidad de vida de aquellas familias que están en situaciones muy vulnerables a través del cobro de sus asignaciones.